¿Se acuerdan la banda Coldplay? Aquella que llenó 10 estadios de River, movilizó al país y estuvimos viendo cuáles eran los invitados, cuáles no. Bueno, su líder Chris Martin avisó a través de redes sociales que se viene, se viene un nuevo disco. Se llama Moon Music. Dijo, ojo, para escucharlo o para comprarlo van a tener que esperar. No dio ninguna precisión. Sí dijo que va a ser el segundo volumen de Music of Spears, que fue el disco por el cual lo estuvimos acá en Argentina con los citados 10 recitales. Así que falta tiempo, pero se viene, se viene, en algún momento un nuevo disco de Coldplay. Y eso es... Que nunca solté Las trampas del amor One, two, three, go! Una, dos, tres, go! Una, dos, tres, go! Que nunca solté